hola amigos que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo más el día de hoy me encuentro aquí con Sandra y con Nelson ustedes saben que nos hemos motivado vamos muy contentos y con un poquito de frío también ya que madrugamos algo ya que también ustedes saben que nosotros nos transportamos en moto entonces en moto le pega al aire a uno así con todo pero ahí vamos pero yo sin la que se hace adentro hay frío mira anda con tu descarga mira mi pichero que tienes ahí? es crema, yo pego café con crema porque tengo frío crema, yo dije leche pero es muy frío crema va pero pasa que salimos a las 5 de la mañana de la casa y ahorita son como las 7 o 2 horas tenemos que estar manejando por eso es de que el frío se siente cuando entras ahí a la puerta sentiste el aire de la rosa guajalupe jajaja dicen el fin ya sentiste el aire de la rosa guajalupe si lo que pasa es que no es un aire acondicionado es un ventilador creo que sopla así lo que tienen ahí es un ventilador ahora ya está dentro porque tiene aire acondicionado el de mi casa es más grande ah el más grande el de mi casa está más grande jajajaja tranquilo pincocho entonces miren el día de hoy vamos a desayunar en un lugar totalmente diferente donde nunca habíamos desayunado que es? no habíamos desayunado no? solo habíamos venido a almorzar aquí a Pueblo Campero el día de hoy vamos a desayunar y vamos a ver que tal son los desayunos allí hay una gran variedad no, aquí me llaman venido yo pensé que comía montañita no, aquí tampoco habíamos venido verdad? entonces yo pedí un desayuno un campero tradicional le llaman que en unos momentos me lo van a traer un pocho que fue lo que pediste vos? ah, un desayuno canchero desayuno canchero desayuno canchero que soy de rancho canchero mi café está bien caldado y a mi me trajeron una naranjada bueno de color naranja esto naranjada no? jajajaja no sé este es un café conmigo no sé si sea estrategia o de todos los restaurantes pero cuando quiera caballando sienta que sirve una bebida pero Zumbachia cuando te traen la comida ya no tienes nada jajajaja jajajaja ah si eso es es un café es un café también ah si amigos miren aquí estábamos estamos muy contentos hacia un lugar totalmente diferente a favor si porque yo nunca he ido ni la pata no no nunca he ido a ese lugar y yo creo que es bonito la gente me dijo que es bonito si Nelson y yo lo conocemos porque ya de un momento no si creo que la vamos lamentablemente hoy solo nosotros tres andamos porque los chicos no pudieron pedir mas hasta la próxima si no y aparte de que nosotros también lo que queremos es dar a conocer miren esto es lo que nos dan aquí en vez de la tortilla amigos yo la verdad es que cuando vengo aquí a campero extraño mucho mi tortilla de maíz como es que uno se acostumbra a comer tortilla de maíz va si pero yo creo que allá afuera venden mira por aquí está la bebida vamos a ver ahí está la bebida y por aquí está el cafecito de Sandra delicioso por cierto con crema muy rico y por aquí está Pimpocho sabes que es lo curioso que es lo curioso yo no sé si lo acaban de implementar ajá pero perdonen mi ignorancia ajá pero en todos los camperos dan tortillas no porque yo he visto he ido a unos eh franquicias creo que le llaman ajá donde afuera siempre hay hay una señora vendiendo tortillas vendiendo tortillas no sé si lo acaban de implementar bueno yo casi no acostumbro a visitar campero sí pues no sabemos lo importante que nos van a dar una tortilla de harina pero nos van a dar yo pedí una grapete una vista panorámica amigos de como la tiende aquí nada más Carlos pidiendo si o si coca cola este campero es chiquito ajá pero para que aquí en campero pues hay comunas las empresas están asociadas igual que Chocomil no vas a encontrar coca cola jamás no se encuentran eh muchachos siento que se me da algo es de la pepsi sí es de la pepsi muchachos ok bueno bueno entonces vamos a esperar un ratito más aquí nuestro delicioso desayuno pollito campero amigos claro 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 y a mi a mi no me desafío yo no digo agarrar tu cuchillo no soy broma es que yo me confundí que si esto se agarra eh así como te agarra oh chicas mira Sandra ah pues como has crecido mira como lo muerde así es y Sandra destiné tu platillo ahí a los sus tractores y a los a los me tiramos un tranch capero estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien pero de aquí no me lo creo de aquí no me lo creo de aquí miren y acá tengo unos pátanos fritos están bien ricos todo está muy bien miren a ver aquí me trajeron unos plátanos unos frijolitos porteados y unas piezas de pollo y adicional le agregaron queso por aquí tenemos el queso y la cremita va este es un desayuno tradicional aquí de acá y por ahí están las tortillas miren miren nada más como vienen las tortillas estas son tortillas como de maceca a 50 mil cada uno a 50 centavos son muy caras y afuera lo cumplí a choca a choca a choca acá significa que son 25 centavos que es el sal le decimos choca pero no a choca porque no tiene ojos ah que vale yo pedí este mi tratado se llama un desayuno ranchero que fue lo típico de misa huevo salsa las tortillas de acá los plátanos el frijol colado nachos y queso y esto de acá no se que es es crema ajá es crema y por supuesto si veniste a campero y no probaste un pollo y entonces hay que venir le voy a enseñar antes realmente muchas antes las piezas de pollo campero eran más grandes lo que pasa es que cuando pasa el tiempo todo se pone más chiquito hoy es paloma hoy es paloma campero hoy es paloma campero hoy es paloma campero el pocho sacado el pocho sacado el pocho el pocho el pocho el pocho el pocho porque es muy chiquita la pieza o es? ajá te vas a estar el pocho te acordás? si no si me acuerdo que en China el pocho yo iba a pedir permiso para grabar con los taqueros ajá y ellos pensaban como aquí en Guatemala lamentablemente hay unos taqueros que han abusado la confianza y me han metido chucho ajá y fui a pedir jamás me han dado permiso hacer un toque acá explicándole el rollo lo del canal y me quedaron viendo así ah vos yo quiero grabar en el casino de los viernes teréficos vos ustedes son los que andan ahí regando y nosotros metemos carne chifra un poco Dios mío así como vieron dije yo no no es que a veces las personas piensan mal verdad tal vez uno no tiene intención de hacer nada malo pero las personas ya piensan mal todos teníamos una mentalidad totalmente diferente entonces a sus razones tenían los pobres como le dicen maestra y aquí hay que pensar en ellos tal vez algo malo pero no si ves cuando no hayan ahí se cumplen dicho pero uno pagan todos no 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 ok entonces vamos a continuar nuestro video amigos amigos y pues miren aquí estos son los parqueos aquí en Guatemala eh no se sabe verdad como son los parqueos en sus países comenten ahí nosotros pues ya estamos aquí eh saliendo de del lugarcito de aquí de de Pueblo Campero por aquí vemos a Sandra yo me traje la maleta de 8 porque voy al baño vamos yo traje la maleta de de Pueblo Campero te digo ah ahí viene Pueblo Campero ahí viene Pueblo Campero ahí viene Pueblo Campero como estuvo el desayuno Patojos? ah chilero papá llevo mi barriga pero bien llena delicioso va ah sí un desayuno campero muy delicioso miren esa es la tienda ve no sé si se alcanza a ver muy bien pero yo creo que en China creo que hay un Pueblo Campero también así? ajá yo estaba leyendo el otro día que ya tenían Pueblo Campero allá ok en Estados Unidos fijo hay en algunos estados dicen que sí hay vamos ajá ajá a ver qué onda ahí que comente la gente los que han probado Pueblo Campero vamos a grabar amigos andan millones de hormigas este ahorita nos vamos a ir para el destino para el puerto de San José yo no me lozco pero hoy voy a conocer y pues yo creo que me lo voy a pasar muy bien porque conocer un nuevo lugar es muy bonito porque a veces es verdad uno no conoce casi lugares y pues yo es primer vez que voy a ese lugar pero me lo imagino muy bonito voy bien acompañada y voy bien acompañada con ustedes jajajaja crees eso? ah si jajajaja ok bueno amigos y también nos hemos ido ajá ajá también para todas aquellas personas que lleguen al final de nuestro video amigos y desean sugerir ahí algunos lugares que podamos visitar que sean de aquí de Guatemala pues dejen sugerencias y nosotros haremos todo lo posible por llegar hacia esos lugares no sé si alguien más quiere agregar algo para ir finalizando el video hay personas que comentan a veces que vayamos a conocer el lugar donde ellos viven pues primeramente adiós pronto vamos a estar por allí conociendo estos bellos lugares porque nos han recomendado unos lugares y pues sigan comenzando porque vamos a seguir conociendo muchos lugares mas asi es y si se quieren comunicar con nosotros en la descripción del video esta en contacto cada uno para que nos dejen específicamente el lugar y si nos pueden apoyar con un guia ahí verdad que nos guíe mas o menos porque uno nunca sabe en que lugares se va a ir a topar o no? ajá ajá entonces que se comuniquen con nosotros también solamente y que no se pierdan los videos porque la verdad estamos iniciando asi es amigos sin mas que decir nos despedimos y nos vemos en un video mas vamos a ver